¡Ah! Manos para arriba, mami Hola, soy Emilia, tengo 16 años Hola, soy Victoria, vivo en Córdoba Hola, soy Selena, estoy en quinto año de la escuela secundaria Manos para arriba, mami Acércate, me entregate Manos para arriba, mami Manos para arriba, mami Acércate, me entregate Che, ¿con quién estás chateando? Con la Selena Me dijo que si quiere que salgamos, que no ¿Salgamos? Yo, pero yo tengo ganas ¿Y qué te dice? ¿Ya tiene ganas? Me dice que sí, o sea, todavía no sabe, pero... Dice que tiene, pregunté a los padres Más Con la chica teníamos ganas de salir A Nueva Córdoba ¿Vos me vas a dejar? Listo, se cortan, vamos a que Chile nos juntemos antes Nos juntamos acá y de acá, bueno, reunimos para que ninguno quede su día después Y vamos arriba, mami Manos para arriba, mami Acércate, me entregate Mira si conoces un novio por chat No, no creo ¿Y con quién chateas vos? O sea, ¿toda la gente que tenés ahí es gente conocida o tenés...? ¿Y con el tema de las fotos? O sea, vos subís álbumes o tenés... No, hay gente que no, pero yo tengo, o sea, privacidad, mis fotos no se ven todos Nada más lo que vos tenés agregado Claro, yo únicamente eso... Porque por ahí tenés toda la información ahí Las publicaciones, por ejemplo Qué sé yo, que hay gente que pone Sí, hoy a las 5 me voy al shopping Digo, cuando te haces un Facebook te sale, te muestra todo Claro, entonces como que vos filtras Vos ponés la información que eres, que lo ves, que lo ves Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte Acercando tu cuerpo Tú a mí Quiero ver, moverte Quiero moverte En la disco bailando Siempre así Ay, chicas, tengo hambre, si abrimos la pizza... No, aguanta, me dijeron que yo llegaba Ah, ya están afuera Bueno, anda a abrir... Andá, andá, andá Decida, apurate, que tengo hambre Te has convertido en mi enfermedad Te lo digo con sinceridad Manos pa' arriba, mami Manos pa' arriba, mami Hola, chicas Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Ay, no lo veo pensando acá No, muy lindo el lugar de técnico Se va a bailar en el caño Es que se tequila No, en serio Ay, caño, eh Ay, caño Ay, caño Ay, caño Ay, caño Ay, caño La Emi ya lo usó Ya lo usó Yo lo tomo Sin alcohol ¡Mendita! Busquemos la cara de la verdad Ay, ella también Hay tres ideas del alcohol Ponme una mella y vos traes aquí por aquí Esa es igual que una mella Una mella 30, dos, dos, tres, cinco Ah, la tenés re clara Pero de que salió, eh No, porque mis amigos compran, ¿sabes? Si son alcoholicos Mi amigo Mi amigo Yo diría que vos también tomas de tus amigos No, yo pruebo, nomás Si mi chica están Si tomás de todos los vas, no cuentas No, no No, me estás muy divertido No 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 Está muy para la mesa Si Mami, la vi que tú rompes el suelo Y cuando te miro quedo sin consuelo Tu te mueves ahí, me desespero Cuando te mueves todo el cuerpo entero Hoy quiero decirte la verdad La día hay que pasarte un poco más Te has convertido en mi enfermedad Te lo digo con sinceridad Manos pa' arriba mami, manos pa' arriba mami Acércate, entrégate Manos pa' arriba mami, manos pa' arriba mami Acércate, entrégate ¡Colden! Dale manos pa' arriba man, con ese vestido Tú te ves sensual en la discoteca Te vas a bailar, el termino activado no lo vas a dejar Así, mami végate a mí Juntos los dos hoy nos vamos de aquí Qué lindo sueño te tengo a ti Esta misma noche te quiero sentir Ven y acércate a mí Esta noche es tuya y mía Solo dime al oído que tú quieres de mí Y quédate aquí Solo quiero de tus besos, tus caricias, tus sueños Compartir Ven y acércate a mí Esta noche es tuya y mía Solo dime al oído que tú quieres de mí Y quédate aquí Gracias por ver el video